Señor, gracias por este nuevo día que me regalas para alabarte y bendecirte por todas las acciones maravillosas que haces en mi vida. Que mis oídos permanezcan abiertos a tu voz. Que nunca olvide que me has hecho una promesa. Estarás conmigo todos los días de mi vida. Lo más importante para mí en este momento es abrir mi corazón y recibir de ti todas las bendiciones que necesito. Ahora que despierto en tu presencia, no puedo olvidar que me has prometido que todo lo que te pida con fe será concedido, si es tu voluntad. Quiero dejar en tus manos todas las preocupaciones que tengo. Quiero pedirte que me llenes de amor para compartirlo a través de las palabras, las actitudes y las acciones que tenga con todos aquellos que están a mi lado. Que mi boca sepa pronunciar palabras que animen, que sanen, que perdonen. Que sea instrumento de tu bendición. Dame tu fortaleza espiritual que me impulsa y no me deja fallar. Que no me deje perturbar por ninguna de las situaciones adversas. Quiero que mi mirada brille pura, con la luz de la esperanza. Que mi vida entera refleje en cada acto, en cada gesto, en cada sonido y en cada silencio, el amor con el que me amas. Señor, lléname de paciencia, serenidad y amor. Quiero aprender a luchar sin desfallecer, a dar lo mejor de mí. Gracias por acompañarme a luchar en este día y por mostrarme, que cada situación difícil, son experiencias de crecimiento para mí. Gracias por aquellos que has utilizado como una herramienta de tu amor para conmigo. Gracias por cada amigo que ha bendecido mi vida. Por los que me aceptan como soy, por los que me alientan y se alegran con lo bueno que tengo. Por los que me ayudan a caminar con nuevas fuerzas y me estimulan a buscar nuevas metas. Por los que me acompañan, me aconsejan y siempre están dispuestos para ayudarme y a escuchar mis palabras. Gracias, porque son ángeles del cielo. Bendito y alabado seas por estos hermanos de corazón. Bendice a todos los que amo y con quienes quiero construir la vida. Señor, en este nuevo día que comienza, quiero darte gracias por cada momento vivido hasta hoy. Gracias por los pequeños instantes que me hablan de ti y también por aquellos donde te has mostrado grandemente. Gracias por este nuevo día que me regalas, porque en él puedo compartir la vida con las personas que me aman. Gracias por todo lo bueno que haces en mí y en todos los que están a mi lado. Te quiero agradecer porque eres bueno, porque tu amor es perfecto. Acepta, mi Dios, los ofrecimientos y deseos de mi corazón, para que de día y de noche no se cede a alabar tu santo nombre. Gracias, porque nuevamente en esta mañana sé que eres el motor de mi vida y me recuerdas con amor que contigo todo lo puedo. Me da seguridad saber que siempre estás a mi lado. Me abandono confiadamente en tus manos y quiero pasar la página de todo lo pasado y sentir que de ahora en adelante todo estará bien. Señor, no permitas que ningún sentimiento de derrota se apodere de mi corazón y me haga creer que ya no puedo continuar luchando. Te pido que actúes en mi vida para sentir cómo tu Espíritu Santo enciende en mí el fuego de tu amor, para sanar todos los sentimientos negativos que no me permiten continuar. Gracias, porque tu fuerza y tu poder me sostienen. Gracias por todas las personas que has puesto en mi camino para enseñarme a vivir. Por todas las palabras de aliento, por todas las correcciones que me hacen crecer humanamente y me han hecho mirar la vida con otra perspectiva. Clamo tu presencia en este momento porque tengo la plena certeza de que estás conmigo y me ayudas a vencer. Recibe cada buena acción de este día como tributo a todo lo que haces por mí. Sé que no pides nada a cambio, solo que vivamos en el amor. Necesito que vengas a obrar con poder en mi vida y me des la paz que mi corazón necesita para ser feliz. Amén. Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate, madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Es mejor vivir confiando en ti, que nunca defraudas. Amén.